Ya va a ser el cumpleaños de mi niña y me ha pedido una piñata para su fiesta, claro, una piñata, vale, no pasa nada, algo muy sencillo, algo que incluso ya he hecho algún video de cómo se hacen, pero tengo un pequeño problema, lo que pasa es que la fiesta será en un lugar cerrado, será en casa. Y esto de quebrar, de romper la piñata con un palo es muy arriesgado ya que tengo las lámparas, los muebles, bueno, todo, todo lo que tenemos todas en casa, así de que me he pensado otra manera de hacerlo sin tanto riesgo de que me vayan a romper algo. No, son niños pequeñitos, por lo cual este tipo de piñata que te voy a mostrar ahora cómo hacer es ideal para ellos. Los niños más grandes, este tipo de piñata igual ya no les hace tanta gracia porque ellos necesitan libertad de movimiento, ¿no? Les gusta dar con el palo y romper la piñata. Bueno, esta piñata la voy a hacer de la Peppa Pig, aquí está, la Peppa Pig es un personaje de caricaturas que a mi niña le encanta. Por lo cual vamos a consentirla un poco, vamos a minimarla ahora en su cumpleaños y hagamos una piñata de Peppa. Vamos a dejar de un lado el globo, la piñata tradicional que se infla el globo y se van poniendo capas de periódico. En este caso, este paso lo vamos a saltar y vamos a ayudarnos con una lámpara china, estas lámparas de papel, ¿vale? Que solo le pones la base que ya viene y se mantendrá así de forma redondita. Así. Vamos a comprar tres pliegos de papel crepé en color rosa pastel y un pliego en otro tono de rosa, un poquitín más subido de tono. Vamos también a comprar papel crepé del mismo, así será, así. Papel crepé blanco, un pliego y papel crepé también negro, un solo pliego. Ya lo tengo de esta forma porque es la manera en que vamos a ir haciendo nuestra piñata. Ahora te mostraré cómo hacer estos churritos. Vamos también a necesitar cintas. Este tipo se lo se da, pero muy estrechita, con lo que se decoran los regalos. Aquí lo tenemos. Vamos a necesitar palitos. Yo tengo estos que son los que se usan para mantener de pie los globos, pero tú puedes usar, estos son de plástico, tú puedes usar de madera o, bueno, cualquier cosa que encuentres, ¿vale? Así. Dos palitos. Nos vamos a ayudar de cinta métrica, de una cinta de medir y de una pistolita de sílico para ir pegando todos los, para ir cubriendo de papel la lámpara. Bueno, un rotulador será necesario. Ah, y se me estaba pasando un poco de cartulina, de cartulina rosa, para hacer la nariz de la pepa. Y bueno, cinta, cinta para engancharle la nariz a lo que es la cabeza, ¿vale? Y bueno, ahora te muestro cómo vamos a hacer la forma de pepa. Lo primero que vamos a hacer será armar la lámpara. Darle esta forma esferta, así. Para que se nos mantenga firme, hemos de poner la estructura que ya viene con la lámpara. Ahora, vemos que la parte superior, es muy fácil de distinguirla porque tiene esta media argolla, que es aquí donde vamos a colgar la cuerda para romper la piñata. La metemos de esta manera. Así. Vemos que la pepa tiene unas mejillas a los lados, aquí a los costados, ¿vale? Vamos a marcarlas con el rotulador. Aquí tengo yo esta, que va más o menos a esta altura, ¿vale? De aquí del ladito, así. La marcamos de una y del otro costado. Lo siguiente para hacer será hacer la nariz y pegarla a la lámpara. Para hacer la nariz de pepa, que es una especie de cono, pero que no es puntiagudo, es más bien chatito, vamos a hacerlo de esta forma. De una de las esquinas de la cartulina, vamos a marcar 10 centímetros. Dejamos 10 centímetros y después de esta línea, hacemos 16 centímetros, ¿vale? De aquí a aquí 10 y de aquí a aquí 16, de aquí 10 y de aquí 16. Hacemos una línea medio circular. De esta forma. Cortamos. Y vamos a hacer nuestro cono. Y aquí tenemos lo que será la nariz. Con un trozo de cartón vamos a taparle esta parte. Lo medimos. Aquí tengo ya la nariz, ya armada y ya he puesto aquí la tapadera de la punta. Vamos a cortar la orilla de esta manera, ¿vale? La parte de arriba, como ven, es de un centímetro y la parte que va de la parte de abajo de la nariz es un poco más largo el corte. Del doble puede ser, de dos o incluso hasta de tres, depende de lo largo que te haya quedado la nariz. Entonces, vamos enseguida a pegarla de esta forma. Los cortes más largos van hacia abajo. Las centramos. Ahora sí que podemos marcar los ojos. Los ojos van casi, digamos, encima de la nariz. Entonces, espero que se puedan apreciar de aquí. Ahora, de aquí. Por lo tanto, vamos a ponerlos muy juntitos. Aquí está el ojo y la mejilla. Lo siguiente será hacer esta especie de churritos, que ya por debajo de alguna manera. Lo siguiente será hacer estos churritos. No sé cómo le puedas llamar, ¿vale? Así plegados. Ahora te diré cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer será cortar el papel. Vamos a abrir, lo abrimos y buscamos el centro. Entonces ya podemos cortar por un lado, cortamos por aquí y después por este otro. De manera que nos quede así, las hojas sueltas. Y entonces ya podemos hacer con cada hoja, vamos a hacer el churrito. Ponemos el palito y enrollamos hasta la mitad. Y con unas pinzas, bueno, yo tengo estas que son de la ropa, pero también hay otras pinzas muy buenas de papelería. Y enrollamos esta otra parte. Así. Ah, que queden juntas. Cuando ya las tenemos juntas, vamos a plegar el papel. Y sacamos. De esta manera ya tenemos. Y así vamos haciendo los demás colores.